Internacional Mozambique, los yihadistas intensifican sus ataques en el norte de Mozambique. Los ataques de los yihadistas de los grupos islámicos afiliados al ISIS se han intensificado en la provincia de Pemba, en el norte de Mozambique. En los últimos días, la pequeña ciudad pesquera mozambiqueña de Kisanga, ubicada aproximadamente a 65 kilómetros al norte de la capital provincial de Cabo Delgado y de la ciudad portuaria de Pemba, ha sido invadida y ocupada por los terroristas. Los residentes informan que los yihadistas han adoptado un nuevo modus operandi. En lugar de matar a los civiles, les exigen un pago para preservar sus vidas y sus bienes. A los que son musulmanes se les anima a quedarse y se les invita a unirse a ellos en la oración comunitaria de los viernes. El 12 de febrero fue atacada la localidad de Macece, donde los yihadistas han destruido importantes infraestructuras como el hospital, el mercado y la misión católica de Nuestra Señora de África, un hecho que el Papa Francisco ha recordado tras el Ángelus del domingo 18 de febrero. La violencia contra las personas indefensas, la destrucción de infraestructuras y la inseguridad han vuelto a proliferar en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, donde los últimos días se ha encendiado también la misión católica de Nuestra Señora de África en Macece. Recemos para que la paz vuelva a esa región atormentada, dijo el pontífice.